bienvenidos al canal aventuras por méxico hola amigos estamos en una nueva aventura y hoy vamos a visitar un bello pueblo del estado de jalisco que se encuentra a orillas de la laguna de chapala podrán ver en este lugar llegan miles de pelícanos desde canadá este maravilloso lugar es recomendable visitarlo como en meses entre febrero y marzo mayor número de aves hay muy recomendable conozcan adivinaron estamos hablando de tizapán el alto tizapán el alto recibe a sus visitantes con sus maravillosas torres incrustadas en maravilloso santuario en honor a san francisco las fiestas en honor a san francisco se festejan en los últimos de septiembre y principios de octubre siendo así el mero día de la fiesta el 4 de octubre no 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 Según la historia tristapanense, esta figura de San Francisco de Asís trata del siglo XVII, hecha de madera y estofada en oro. La construcción de este templo inició en 1836 y fue concluida hasta 1901. En este templo también se pueden observar varios murales, ya estos más recientes, como desde 1930 a la fecha. El Palacio Municipal cuenta con una hermosa fachada hecha de cantera. En este lugar se realiza la famosa Posada del Tabachín, todos los 23 de diciembre. Aquí tenemos el Río de la Pasión. Como podrán ver, lleva muy poca agua, ya que estamos en tiempo de secas. Este río en tiempo de lluvias hay ocasiones que crece tanto, que de hecho ha habido algunos años que se ha llevado hasta puentes. Tizapan el Alto también cuenta con un gran número de capillas. De hecho, casi en todos los barrios se encuentra una. Vamos a ver si nos da tiempo para visitarlas todas. ¡Gracias! 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 Bueno, este es el último templo que vamos a visitar. Al parecer ya los visitamos todos. Y aquí nos iremos para la hacienda y después al magnífico lugar de los Pelícanos en Bismaloya. Nos encontramos en la ex hacienda San Francisco, donde se encontraba también el famosísimo Salazón. Al parecer ya quedó hecho leña. Bueno, aquí es otra parte de lo que era la hacienda. Supuestamente esta hacienda, algunas personas dicen que llegó a tal magnitud, que de hecho llegaba creo hasta Sacualco de Torres. ¿Quién sabe qué tan cierto sea eso? Amigos, hemos llegado al maravilloso lugar de los Pelícanos en Bismaloya. La laguna de Chapala es la laguna más grande de todo México. Tiene alrededor de 90 kilómetros de largo y como entre unos 18 o 20 kilómetros de ancho aproximadamente. Esta laguna es inmensa. En carro tardarían unas cuatro o cinco horas en darle la vuelta. Vino una persona que trabaja en las fileteras y les aventó una caja llena de carcaje de pescado. Miren, miren cómo se lo comen. De hecho estos animales son de gran importancia para la laguna, ya que ellos son los que limpian de todo el carcaje que las fileteras vienen y desechan aquí en el agua. Vinieron varias máquinas a emparejar el lugar porque va a haber hora para Semana Santa el Festival del Lago. Un festival que apenas este año sería su segunda vez que se realiza. Ajustos los cursos para Ajar. Corazón. Gracias por ver el video. Miren, miren, miren como aterrizan estos pajarracos. Hasta aparecen aviones. Este rancho de Mismaloya, su principal actividad es la pesca. Casi toda la gente se dedica a eso. Y vamos a pescar. Ya después de todo el día de haber estado en la laguna mirando los helícanos, decidimos venir a despedirnos en este hermoso templo. Para concluir este video, hicimos una breve parada en la Comunidad del Ejido Modelo, donde se encuentra una cabeza de Emiliano Zapata y una capilla en honor a la Virgen de Guadalupe. Espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!